Bien, se vendió todo el locro, el asado con cuero, el lechón que se hizo, todos 10 puntos. ¿De qué institución son? De la agrupación El Nochero, tradicionalista El Nochero. Y esto implica una ayuda importante para ustedes, ¿no? Sí, gracias al intendente y al público en general que compra los productos que nosotros hacemos. Por lo menos con eso solventamos los viajes que salimos con la agrupación. La gente está conforme, hay un buen equipo, no solo yo estoy participando, está todo el equipo atrás mío que me ayudaron y salió riquísimo. 200 porciones, ¿no? 200 porciones más o menos. ¿Cómo viene la venta? Y vamos por la mitad. Qué bueno. Vamos por la mitad. Está llegando mucha gente. Está llegando mucha gente, no pensábamos tanto porque el calor que hace, pero igual comen locro. Qué bueno. ¿Qué tiene de secreto el locro de la parroquia? ¿Qué tiene que pagar? Cariño, un locro común y corriente. Desgrasamos todo ayer, hervimos para sacarle la grasa, hervimos los chorizos también. Los cueritos van desgrasados. ¿Choricito casero o no? No, esta vez no porque en la anterior choriciada que hicimos se vendió todo, no nos quedó nada. Y no uso aceite, panceta en vez de aceite. La primera es la fritanga con una panceta para hacer un poco de grasita y echar la cebolla. Y aparte hay que contarle a la gente que ustedes están con el templo a pleno, que llegaron a aberturas y hay que seguir sumando recursos, ¿no? Estamos a pleno, nos faltan seis aberturas de la parte de abajo de las ventanas corredizas. Las de arriba, las doce de arriba están todas, ya se están ploteando. Las cuatro de abajo, las puertas laterales las están colocando. Y tenemos, gracias a Dios, la mitad de la puerta adelante, más o menos. La costumbre ya en mi pago, en medio de los carnavales, y dale a la tata que aclare, escucha que lindos canvales. En la fiesta santiagueña, se baila cancha carera, con su hinchiquita, rey bon, con el chamar a la larga obrera. ¡Gracias!